Así comienzan cada día los informativos de Televisión Canadá, pero hace 25 años la realidad era bien distinta. La primera unidad móvil que tuvimos nosotros, que era un furgón, y los primeros informativos se hacían desde ahí, los primeros programas. Llevaba las cámaras a los estudios que estaban mientras se iba construyendo la instalación. Aprovechamos esos equipos, los desarmamos y los metimos en una sala. Esa sala estaba de cero también, las máquinas pesaban mucho, eran armatostes de metal. Y poco a poco un equipo joven, pero con muchas ganas, iban solventando los problemas técnicos de una tele que arrancaba sus emisiones. Cuando empezamos aquí, eran los informativos, teníamos que tocar una sirena para que dejaran los albañiles de pegar golpes con el martillo, porque si no se colaba en el audio del presentador y era todo como muy... Llevaba aquí un tío echando un muro y tú tirando cables por otro lado. Hacíamos de todo para sacarlas de la de adelante. Y como antes no existían las redes sociales, nos dimos a conocer a través de la prensa escrita, con el eslogan, Te va lo nuestro. Te va lo nuestro. Gracias.